Hola chicas como estan? Hoy les traigo una nueva receta y esta vez les voy a estar compartiendo mi cena del dia de hoy y va a ser una rica ensalada de vegetales con pollo bueno para nuestra receta vamos a estar necesitando los siguientes ingredientes aquí tengo aproximadamente un cuarto de pimiento morrón picado, este es pimiento morrón rojo pero tu puedes utilizar el de tu preferencia, también tengo lechuga romana o lechuga de bola previamente ya rallada, también tengo una zanahoria entera rallada y una porción de betabel rallado aquí tengo lo que es mi proteína que va a ser pechuga de pollo, ya la hace y la puse en tiritas y también voy a estar necesitando, tengo aquí una cucharada de yogur griego natural y tengo unas cuantas piezas de cacahuate sin sal, cacahuate natural, también vamos a necesitar unas cuantas tengo aquí como 4 aproximadamente 4 hojas de lechuga, ustedes pueden utilizar la de su preferencia y solamente esto va a ser para emplatar lo que es nuestra ensaladita esta es una receta super super rápido, fácil ideal para la cena y bueno, solo vamos a estar integrando todos los ingredientes, bueno vamos a proceder voy a estar poniendo la lechuga en un bowl y de ahí voy a estar agregando lo que es el pimiento morrón como saben esto es para mi y así que por eso lo estoy agarrando directamente con mis dedos bueno, esta va a ser mi cena del día de hoy, de mi reto de frutas y verduras y proteínas por allá en facebook, si les interesa, allá síganme por allá ya tengo más explicado de qué se trata el reto simplemente hoy les quiero mostrar lo que va a ser mi cena bueno, seguimos integrando lo que son todos, todos los ingredientes también el betabel, el betabel a mí me encanta y ahora vamos a revolver bueno, ya una vez que mezclemos todo, simplemente es como les dije todo esto es super rápido y aparte que nada es cocido, solo lo único que tenemos que cocinar es la pechuga ahora vamos a estarle agregando lo que es la cucharadita de yogur este simplemente nos va a hacer como nuestro aderezo y esto, esta ensalada es de mis favoritas porque aparte de rápido es super deliciosa y fácil de hacer bueno, ahora voy a estarle agregando lo que son los cacahuates les dije, estos son cacahuates sin sal lo que vamos a estar es que vamos a estar agregando a nuestro plato donde vamos a servir y en la parte de arriba le vamos a estar poniendo nuestra proteína que en este caso va a ser mi pechuga de pollo bueno chicas, miren así quedó ya nuestra ensaladita como les dije, en la parte de arriba va nuestra pechuga de pollo y bueno, esto solo les quería yo compartir esta receta super fácil ya que muchas de ustedes me piden opciones de cena saludable y pues aproveché de que esta va a ser mi cena del día de hoy y está super deliciosa la combinación de todos los ingredientes van perfectos bueno chicas, me despido no se olviden en comentar, en darle like suscríbanse si aún no lo han hecho síganme en Facebook, en Instagram estoy como igual, como el reto de Oli y nos vemos en un próximo video bye bye chau chau